Estamos al momento ya organizándonos para lo que va a ser la Vuelta Ciclística para promocionar Puerto López. Conversamos ya con algunos amigos que nos van a apoyar y entre ellos está la Prefectura, que como siempre el señor Prefecto y la señora Vice-Prefecta nos están apoyando, son los patrocinadores oficiales, al igual que el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Deporte, la Federación Deportiva de Manaví, y por supuesto queremos agradecer a TC Televisión, que va a ser el canal oficial de la Vuelta, también ya está confirmado, y adicional algunas empresas que, como la empresa Pesquera Polar, también se unen a esta Vuelta Ciclística. El día de ayer conversé con el señor gerente general, don Arturo Arias, para quien va mi agradecimiento. Y en forma definitiva lo que tratamos de hacer es, con esta Vuelta Ciclística de promoción previo a la apertura de las ballenas borobadas, es básicamente tratar de que se conozca este cantón, esta capital, la capital del cielo, como dice nuestro alcalde, se conozca en todos los rincones de la patria, que existe un puerto que se llama Puerto López, y que este puerto los va a recibir con los brazos abiertos. ¿Va a ser el 6 de mayo? Arrancamos el 6 de junio, 6 de junio, la Vuelta empieza el día 8, y llegamos aquí el día 17, que es el día de la inauguración oficial. Son 10 días, vamos a salir desde Zamora, en el oriente ecuatoriano, vamos a Loja, pasamos por Alamor, llegamos a Santa Rosa, Machala, Puerto Inca, Yahuachi, vamos hasta Guayaquil, en las instalaciones de TSEA iba a ser el recibimiento, luego vamos a Playas, Salinas, Santa Elena y Puerto López. Tengo entendido que hay un grupo más sólido, un mayor número de ciclistas. Sí, efectivamente, 6 ciclistas somos de aquí, Puerto López, y 6 compañeros ciclistas son de Puerto Viejo, Manta y Pedernales. Bueno, faltan unos días, más de un mes, ¿no? En todo caso, ¿qué le pedimos a la población? Bueno, a la población les estamos pidiendo que se prepare, que este año Dios nos permita tener mucho más turismo en la temporada alta, y decirles que el municipio no se ha quedado con los brazos cruzados, sigue trabajando en todos los órdenes, nos falta muchísimo, que tenemos que hacer muchísimo, es verdad, pero con la convicción, con la firmeza, con el apoyo de Dios, sobre todo, con el apoyo de nuestro alcalde, con el apoyo de nuestro presidente, Rafael Correa, y por supuesto con nuestro presidente electo, Lenín Moreno, vamos a salir adelante y vamos a cristalizar nuestros sueños y esperanzas. Entonces, no es fácil la tarea, tampoco es difícil, hay que ponerle voluntad, hay que ponerle ganas, hay que ponerle sobre todo mucha fe, energía, que sí vamos a poder hacer las cosas. Sí, sobre la secuela que está dejando el invierno, imagino que van a tenerse los trabajos, van a continuar la reparación de Cali. Sí, tenemos un plan ambicioso para el segundo semestre, con el apoyo del Consejo Provincial, con el Banco del Estado, están ahorita cuajándose los proyectos y lógicamente con el apoyo del Comité de Reconstrucción, se viene la regeneración, el arreglo de calles, la repavimentación, eso es lo que viene para el segundo semestre. Gracias. Gracias.